en Pacho, Cundinamarca. El departamento de Pacho, Cundinamarca, luego de que se ejecutara ese plan candado que realizan las autoridades, tanto de la policía como de las fuerzas militares, para evitar que los raptores, en estos casos, salgan de la región y se lleven a sus víctimas hacia lugares desconocidos. Lo que han asegurado es que hasta el momento no han podido encontrar a los responsables de este secuestro, sin embargo, permanecen en la zona a la búsqueda de ellos. Milton Eduardo Pérez había sido secuestrado en su finca ubicada en el municipio de Pacho, Cundinamarca, por delincuentes armados que vestían prendas militares el pasado sábado 24 de agosto. Estos delincuentes, cuatro individuos, quienes llegaron a la finca de esta víctima con armas de fuego, uniformados de camuflado y lo trasladan a zona rural, zona montañosa, pues al ver el dispositivo de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, se asustan y dejan en libertad a este señor. Por el ingeniero agrónomo, los captores pedían hasta 600 millones de pesos por su rescate. Está sano y salvo el ingeniero agrónomo y gracias a la comunidad de esta región que también apoyó con información, en este momento siguen las operaciones para dar con la captura de estos delincuentes. Las labores de las Fuerzas Militares permanecen en la región buscando hallar a los responsables de este secuestro. Según el GAULA, en lo corrido de este año, el 90% de los secuestros denunciados en el país ha sido realizada por delincuencia común. Yami Rojas, Cable Noticias. Por último, y según un informe del GAULA de la Policía, en lo corrido de este año, cerca del 90% de los casos denunciados en el país de secuestro han sido a manos de delincuencia común. En la información por el momento, Yami Rojas, Cable Noticias.